En esta oportunidad trabajamos en equipo, mancomunadamente, los padres de familias se vincularon, la administración municipal muy articuladamente, de una manera con mucho sacrificio, porque recursos realmente muy pocos fueron prácticamente patrocinadores, porque no hay un recurso en el momento para señorita Granada, pero aprovechamos el auge, la proyección y la verraquera que tienen los granadinos para tener su reina. Y el señor Juan Carlos Mendoza, alcalde municipal, trabajó arduamente, super pendiente del evento, lamentablemente tuvo una reunión con la señora gobernadora, en unas obras que estuvo visitando, pero estuvo super pendiente, ya le envié fotografías, está feliz con el resultado, niñas maravillosas, niñas preparadas, las que no quedaron pueden intentarlo el año entrante, como la que ganó, Brenda Natalia Medina Muñoz, una niña nacida en Pereira Rizaralda, pero lleva 10 años en el municipio, se preparó, baila joropo, es inteligente, es una mujer espigada y le va a dar muchos triunfos al municipio. Muy bien, fue un evento muy tranquilo, contamos con una excelente participación de la comunidad, de la familia, de nuestras concursantes, tanto de Niña Granada como de Señorita Granada, Igualmente contamos con la presencia de las familias de las mujeres que hoy obtuvieron un reconocimiento por su trayectoria y su emprendimiento acá en el municipio de Granada, en la región de la Vierta. La señorita Brenda Molina Muñoz. Quiero agradecerle primero que todo Dios por esta gran bendición a Nelson Enrique Sarmiento, el organizador de este evento, que nos apoyó incondicionalmente a todas las candidatas. Gracias por ver el video.